Y miren a los niveles que está llegando la salud pública en la provincia de Tucumán donde hoy se está haciendo esta sala, esta ampliación edilicia para recibir y atender a pacientes con diferentes problemas en cuanto a la salud mental y esto tiene que ver con esas decisiones políticas del Estado provincial de mejorar la salud pública y de llevarla a los mejores niveles. Y con la visita del gobernador, el contador Osvaldo Jaldo y con todo el equipo de salud inaugurando este lugar que tiene que ver con la emergencia en el hospital o barrio. Un lugar donde tenemos la entrada para pacientes que vienen con una emergencia en forma vertical, es decir, caminando y también en forma horizontal por distintos sectores. Un consultorio externo que es de triage y luego también tenemos una sala de internación abreviada de ocho camas. Y sabemos que la salud mental es un problema que ha aumentado en el último tiempo por esto de la pospandemia. Es por eso que hemos, estratégicamente, hemos armado una red, una red provincial de salud mental que tiene que ver con 249 psicólogos y 50 psiquiatras distribuidos a lo largo y a lo ancho de la provincia donde a través de un 138 pueden hacer una consulta, ya sea telefónica, por telemedicina o presencial, dando la posibilidad de acceder en toda la provincia a todas las personas. La obra, a pesar de toda la pandemia, nos ha llevado un año y medio. En esta hora aumentamos el tipo, la cantidad y número de camas a ocho camas, teníamos cuatro. Agradecer realmente a la Gobernación y al Ministerio de Salud porque han sido nombrados siete enfermeros, tres psiquiatras más, una trabajadora social y dos acompañantes terapéuticos. Es un gran paso, es lo que se está haciendo en un área tan sensible que tiene que ver con la salud y la vida del ser humano. Y es esta ampliación en el hospital o barrio para atender todo ese tipo de enfermedades mentales que por ahí, por ahí, en otros sectores no se lo está atendiendo o bien se lo atienden a quien tiene las posibilidades económicas de pagar. En cambio, el Estado hoy está presentando una sala de estas características para que todas aquellas personas que tengan dificultades puedan venir a hacer las consultas y también a tratarse.